Dubái, el emirato árabe más poderoso, lujoso y costoso, tiene años combatiendo un problema. Los mendigos. Estos mendigos ganan cerca de 73 mil dólares al mes en limosnas y están convirtiendo la mendicidad en algo muy lucrativo. La policía de Dubái viene desde el 2009 tratando de erradicar a estos mendigos que se aprovechan de la buena voluntad de jequis, inversionistas y hombres de negocio que fácilmente regalan de 20 a 100 dólares a estos indigentes. Sobre todo los viernes que son días de visitas religiosas a las mezquitas. En estos días, estos mendigos obtienen un promedio de 9 mil dirhams o 2 mil 500 dólares en una sola jornada de 6 horas de limosna, aprovechándose de la buena voluntad de los fieles. La mayoría de estos falsos mendigos ingresaron a Dubái con visas de negocio desde países asiáticos cercanos como India, Bangladesh y Pakistán. Pero descubrieron que mendigando o actuando en shows callejeros obtenían más dinero que ejerciendo una carrera profesional, cuya remuneración en Dubái oscila entre los 3 mil 500 y 4 mil dólares al mes. Aunque ahora es común encontrar falsos mendigos que hacen dinero aprovechándose de los transeúntes, existen varias historias exitosas de verdaderos indigentes que superaron sus dificultades para convertirse en hombres de éxito. Tal es el caso de Leo Grant, que pasó de vivir en las calles a ser un programador de aplicaciones. Leo fue despedido de la empresa norteamericana de seguros MedLife y a partir de ahí cedió al abandono, perdió su casa por las deudas y terminó mendigando en las calles de Nueva York. Patrick McComblow, un programador de Google, siempre lo veía durmiendo en las bancas, y para ayudarlo le propuso una oferta. O le daba 100 dólares o le enseñaba a programar. El mendigo Leo aceptó la enseñanza y pronto lanzó su primera aplicación, Trees for Cars. Esta app ecológica ubica gente que va en la misma ruta al trabajo para que compartan un solo carro y contaminen menos. La app se puso en el Google Market por un dólar y obtuvo más de 15.000 descargas. Leo Grant sigue trabajando como programador y forma parte de un centro de educación para indigentes. ¿Cuánto ha hecho de la app? Mark Roth también salió de las calles para tener éxito. Este humilde operario perdió todos sus ahorros en una mala inversión y terminó en las calles de San Francisco en California. Mendigaba, dormía en refugios y sobrevivía con 50 dólares al mes. Entre sus recorridos por las calles, vio un afiche sobre un curso de impresión 3D que costaba 40 dólares. Lo pagó, aguantó todo el mes solo con 10 dólares y dominó poco a poco esta labor. Mark Roth con el tiempo aceptó varios trabajos de impresión y abrió su propia empresa que le genera más de 10.000 dólares al mes. Una de las historias de mendigos más conocidas es la de Chris Gardner, el hombre que encarnó Will Smith en la cinta En Búsqueda de la Felicidad. Este sencillo vendedor vivió siempre ajustado económicamente. Cuando se convirtió en padre, esta situación se agravó. El dinero alcanzaba cada vez menos, su novia lo abandonó y tuvo que sobrevivir con su hijo en las calles de San Francisco. Chris veía hombres exitosos en las calles y descubrió que la mayoría eran corredores de bolsa. Así decidió pagarse un curso con lo poco que tenía. Fue el corredor de bolsa más exitoso en 1981 y seis años más tarde fundó su propia consultora. Aparte sigue generando miles de dólares con charlas motivacionales sobre su historia. Si hay alguien que aprendió de la pobreza para salir adelante es Howard Schultz. El magnate de la cadena de cafeterías Starbucks pasó momentos difíciles en su infancia. Su papá perdió su trabajo de chofer de camión luego de un accidente y él vivió en varios albergues. Después de mendigar varios años y aprovechando su talento para el fútbol americano, fue reclutado por una universidad que lo quería en su equipo. El deporte no prosperó, pero Howard aprovechó para estudiar negocios gracias a la beca. Trabajó medio tiempo en la misma universidad y hasta vendió su sangre para solventar sus gastos. Ya con el título en mano consiguió trabajo, se movió en el mundo empresarial y compró una pequeña cafetería. Años más tarde esa cafetería se convirtió en la poderosa Starbucks, la franquicia de café más grande del mundo. La misión para mí fue construir un tipo de compañía. Y creo que nuestra misión fue intentar crear una compañía que logró el balance entre la profitabilidad y la benevolencia. Mi nombre es Mark Roth. Existen formas correctas o incorrectas de hacer dinero a partir de la mendicidad. Lo cierto es que el único requisito para ser millonario está en la fuerza de voluntad. Gracias por ver el video.